Te traigo estas lindas flores con lágrimas en mis ojos En vueltas de amaneceres y de recuerdos hermosos Quebrado en tu recuerdo y ahogándome con mi llanto Te vas ángel mío, muy tristemente te canto Tu recuerdo es mi consuelo, yo te extraño con amor Por las noches me desvelo, vivir sin ti es mi dolor Tu recuerdo es mi consuelo, mitigando mi tristeza Y entre mis sueños te llevo deseando que no amanezca Con mi corazón dolido te lloro frente a tu tumba Porque yo nunca te olvido, tu recuerdo me derrumba Hundido en mi lamento, con tristeza yo te canto Sentado en tu aposento, de pronto me gana el llanto Tu recuerdo es mi consuelo, yo te extraño con amor Por las noches me desvelo, vivir sin ti es mi dolor Tu recuerdo es mi consuelo, mitigando mi tristeza Y entre mis sueños te llevo deseando que no amanezca ¡No! 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 ¡Gracias!